Mi nombre es Gabriela Torrealba, tengo 29 años, soy licenciada en comunicación social mención corporativo, locutora desde los 14 años y actualmente estudiante de dos especializaciones, una en desarrollo organizacional y otra en opinión pública y comunicación política. Me dedico al mundo de las comunicaciones desde que tengo razón de ser, he trabajado en el área política y desde hace unos cinco años estoy en el área de organizaciones sociales en donde bueno he tenido un montón de experiencias como lo es con la Fundación Futuro Presente en el que actual soy directora de comunicaciones o con el Foro Permanente de Juventudes en el que en este momento soy facilitadora de talleres. Gracias a Dios la cuarentena me ha permitido no solamente fortalecerme en estos trabajos sino que adicional a eso potenciar mi marca personal a través de los medios sociales y del internet. Uno, bueno realmente yo vivo con mi pareja entonces se podría decir que sí, que recibí la cuarentena con mi familia, sin embargo mi núcleo mamá, papá, hermanos no vive conmigo, ellos viven en Margarita entonces vamos a decir que ellos están viviendo como su experiencia en otro estado y realmente bueno particular mi convivencia ha sido muy bueno porque nos las llevamos súper bien y cada quien es como muy organizado en las cosas que tienen que hacer. Obviamente en algunos puntos nos ha afectado el encierro, el no poder visitar a nuestros familiares y muchas otras cosas pero dentro de todo ha sido como bastante controlado. Dos, creo que he desarrollado la habilidad de ser más organizada porque antes tenía como más o menos la misma cantidad de trabajo pero iba como sobre la marcha entonces creo que ahorita he desarrollado la habilidad de seguir un cronograma, hacerme una rutina, entendiendo que en un momento sí hacía como las cosas cuando simplemente me nacían pero sentía que no había una diferencia entre estar trabajando o estar descansando porque todo se realiza dentro de un mismo espacio. Entonces bueno, creo que eso por un lado. Por otro lado sí he perfeccionado como algunas cosas, he visto muchísima información en internet y cosas relacionadas a mi carrera, a la comunicación que me han servido muchísimo de personas con mucha más experiencia que yo. Tres, realmente mi visión con respecto a la sociedad en esta crisis es que los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos muy rápido a los contextos aunque no pareciera y es como una capacidad innata que tenemos en supervivencia y eso es algo natural. ¿Qué veo distinto ahora después de la cuarentena? Que realmente a veces es necesario un stop en la vida para reorganizarte, para recuadrar tu visión de lo que quieres ser en la vida, de lo que estás haciendo y plantearte nuevas metas. Cuatro, creo que el impacto o lo que va a suceder después que se acabe esta cuarentena es que van a ver como como varios picos, ¿no? El primer pico es que la gente va a querer salir a hacer todo lo que no hizo durante el encierro, visitar a su familia, salir a los centros comerciales y todo eso y luego ver un pico con un bajón en donde bueno obviamente el contexto económico del país no te va a permitir hacer todo eso que quieres hacer y bueno ahí es donde vamos a ir hacia abajo y vamos a empezar otra vez como a regularizar y adaptarnos nuevamente a nuevas rutinas. Creo que todo esto va a hacer que no solamente cambiemos la modalidad de hacer las cosas sino también la forma de verlas. Cinco, creo que lo mejor que puedo sacar de esta cuarentena sin duda es lo beneficioso que ha sido para mucha gente adaptarse, reinventarse y plantearse nuevos proyectos para superar la adversidad. Creo que eso ha sido súper productivo. En mi caso particular retomé un proyecto independiente que he dejado a un lado por demasiada carga de trabajo y porque siempre me quejaba que no tenía el tiempo suficiente y lo positivo ha sido que ahorita tengo ese tiempo para dedicarle y me ha traído frutos muy buenos. Lo negativo es que bueno lamentablemente tenemos que dejar de hacer algunas cosas pero sin embargo creo que esto no es tan malo porque nos da el respiro de replantearnos todo para que luego de la cuarentena podamos salir con muchísimas más ganas y con las ideas mucho más claras. Seis, mi reflexión sobre sobre toda esta situación que estamos viviendo, esta crisis que sin duda yo creo que nos han hecho más humanos. El venezolano tiene una característica y es que es sumamente solidario pero en este momento específico lo ha demostrado más que nunca. Han surgido iniciativas para ayudar a las demás personas y lo ves no solamente en Venezuela, lo ves en muchos países. Entonces creo que a nivel social ha hecho que podamos darnos cuenta de que si no trabajamos en comunidad no podemos resolver este tipo de conflictos y este tipo de crisis. Sin duda, bueno, para mí es súper valioso poder vivir este momento histórico y poder sólo contar a mis hijos y a mis nietos más adelante. Es parte de lo que me voy a llevar, son las experiencias y son los recuerdos. Eso es lo único que nos llevamos cuando partimos de este mundo. Siete, realmente el desenlace que espero para todo esto es aprendizaje. Es que la gente aprenda a valorar más las cosas, las personas, sus empleos, sus casas, sus familiares. Eso es como lo que yo aspiro de todo esto y que nos fortalezca muchísimo más y que estemos mucho más claros de quiénes somos como personas, pero sobre todo de quiénes queremos ser en los momentos de crisis. Es donde se ven las costuras, es donde se ve realmente de qué eres capaz, es donde se ve realmente qué tipo de persona eres y cuánto estás dispuesto a dar. Realmente creo que el aprendizaje sería el valor esencial que resumiría todo este escenario que estamos viviendo hoy en día. Bueno, me despido. Mi nombre es Gabriela Torrealba, arroba Gaby Comunica. Un placer haber estado en esta entrevista y nos vemos en las redes sociales.